La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, llegó hasta el barrio San Antonio del municipio de Latrato, donde capturó a alias Davinson, de 18 años de edad, quien era solicitado por un juez de garantías de Quibdó por el delito de hurto calificado y agravado. Según las autoridades, esta persona está relacionada con los hechos ocurridos el pasado 8 de febrero del 2019 en el barrio Julio Figueroa Villa, en Quibdó, en los cuales resultaron víctimas unos funcionarios del DANE, a quienes les hurtó, en compañía de otras personas, elementos de trabajo y personales. De igual manera, en el barrio La Unión, sector Lallé, en vía pública del municipio de Bojayá, se logró la captura de Yidier, solicitado por el juzgado promiscuo con función de control de garantías del Carmen de Atrato por el delito de hurto calificado y agravado. Entretanto, la aprehensión del menor de edad se realizó en el barrio Paraíso, sector Los Conquistadores, por la patrulla de vigilancia por cuadrantes, quien al momento de solicitarle antecedentes judiciales, le figuraba una orden vigente de un juzgado por el delito de hurto calificado y agravado. Aprendidos y capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.